Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Un excelente invitado, como son todos los que han desfilado. Me refiero a don Luis Abarca, ex ejecutivo municipal del Cantón de Pérez Celedón, en el periodo 80 al 86. Don Luis, bienvenido. Gusto saludarlo, señor. Igualmente. ¿Cómo se siente, don Luis? Bueno, después de que he pasado lo que he pasado, me siento bastante bien. Me espera de la gracia de Dios y que él diga que es el tiempo que me tiene, ¿verdad? Así es. ¿Dónde nació don Luis Abarca? Yo nací el 28, no, el 30 de septiembre de 1927. 27. ¿92 años, 93? 93 años. 93 años. Correcto. ¿Dónde nació? 92 años. 92 años. Correcto. ¿Dónde nació? En San Gabriel de Acerrí. San Gabriel de Acerrí. Sí, señor. Muy bien. De San Gabriel de Acerrí, cuéntenos algo de su infancia. ¿Dónde transcurrió su infancia? Bueno, eso tiene mucha historia y posiblemente el tiempo se lo usó el sol. Es lo que queremos saber, su historia. Porque yo, en primer lugar, yo nací huérfano. Ya. Y en una época donde ya estaba la crisis, esa famosa crisis de los años 30, ¿verdad? De los años 30 al 40. Mi mamá era muy pobre. La familia mía era muy pobre. Muy pobre. Mi papá había muerto. Y mi mamá, que era la única que quedó con unos, ya unos mayorcitos, pero otros, la mayoría de los pequeños, era la única que tenía que ver con todo eso. Ella tenía que estar lavando ajeno, lavando ajeno. Y nosotros con camisita de manta, porque hicieron lo que llamaban descalzos, ¿verdad? Hasta cumplí 10 años, fue que me puse, me puse, porque me los gané, cogiendo café en las bandolas. Compré unos zapatos de segunda. Y los paquete, cogiendo café allá, donde mi tío nació, y nació Abarcahueta. Bueno, lo cierto es que mi vida, mi vida fue muy, muy, no triste, porque más bien, hoy por hoy, me dio la oportunidad de hoy por hoy, valorar exactamente lo que es la pobreza. Valorar la pobreza y ver hasta dónde está el perdido de Dios, ¿verdad? Que lo mantiene a uno para llegar al día de hoy, sentirme diferente y contar las cosas diferentes. Lo cierto es que en ese entonces, yo me crié muy pobremente. Muy pobremente, porque mi pobrecita mamá no le alcanzaba, éramos, éramos cuatro, tres hombres, Nago, Beto y este menor. Mujeres, había como cinco mujeres, éramos ocho, ocho bocas, que la única boca que había era Nago, que era el mayor. Y ese, pues desde luego, le ayudaba bastante a mamá, porque fue un hombre muy dedicado, muy trabajador, muy honesto. Y entonces, él en ningún momento nos desamparó a nosotros. Él trabajó todo el tiempo por ayudarle a mi mamá, pero desde luego, vivimos en esa vida bastante. Supe cómo fue la pobreza, y eso me deja tantos recuerdos. Porque no hay cosa más triste que estar en una escuela, saberse que está con gente más o menos acomodada, y que están comiendo su mercocha, ¿verdad? Que están comiendo su mercocha, y yo, deseando comer una mercochita, pero yo tardaba hasta ocho días y no tenía cinco. No tenía cinco, pero tenía que aguantar. Bueno, todas esas cosas, al recordar todas esas cosas, pues a uno le dan ganas de sentimiento, pero a la vez mezcla ese sentimiento con el agradecimiento a Dios, que le dio otras oportunidades para llegar a ser diferente. Mi hermano era policía en San Gabriel de Acerrí. Estuvo doce años, doce años de policía en San Gabriel de Acerrí. No quería mucho el pueblo. Él era muy caritativo y muy participativo. Y ya para ese entonces, para ese entonces, ya don Pepe Figueres ya tenía la lucha, ya había comprado la lucha y ya tenía su empresa trabajando, tenía el comisariato, tenía el comisariato de la lucha, tenía el comisariato de frailes, tenía el comisariato en Santa Elena, en Santa Elena de momento esos. Pero entonces, don Pepe necesitaba una persona que le administraba esos negocios. Hizo tres veces un viaje a San Gabriel por la recomendación que tenía de Nago para ver que si llevaba Nago para Santa Elena. Nago tenía tantos años de estar con él, él no quería viajar del pueblo de San Gabriel. Bueno, últimamente, un día se decidió que ya llegó don Pepe y le dice, bueno, yo me voy a ir con usted. ¿Aún no se había metido la política don Pepe? Ah, no, todavía no. Don Pepe apenas estaba iniciándose, pero él no estaba metido en política. Y entonces, se lo trajo. Por cierto, que caso, que eso lo recuerdo perfectamente, porque yo ya para eso ya tenía cierto sentido, ya yo estaba en la escuela, en tercer grado. Por cierto, que el día que se vino don Pepe, Nago, a trabajar a Santa Elena, todos los amigos que tenían en San Gabriel, lo vinieron a dejar. ¿Ah, sí? Todos los amigos que lo vinieron a dejar hasta Santa Elena. Como que es algo inusual, pero que parece un falso, parece mentira, pero no, yo recuerdo perfectamente. Y le estoy contando por qué fue así. Y, bueno, ya lo dejaron, ¿verdad? Nosotros, entonces ya ahí, las cosas de ahí para acá, ya exactamente la pobreza en que yo viví, la pobreza en que yo viví comenzó a renacer. Y las cosas fueron cambiando paulatinamente. Y yo paulatinamente porque ya Nago ahí tenía un cerdito mejor, ¿verdad? Y entonces nos ayudaba mejor, a mi mamá le ayudaba mejor y ya las cosas eran más holgadas. Y entonces ya mi mamá no tenía que trabar tanto porque Nago siempre tuvo mucha voluntad para ayudarle. Para ayudarle y entonces así pasó, fuimos pasando el tiempo. En eso Don Pepe, como tenía el comisariato en la lucha, seguramente se encariñó con Don Pepe y con Nago y se lo trajo de administrador al comisariato de la lucha que era donde vivía Don Pepe. Y ahí estuvo, estuvo trabajando con Don Pepe y entonces estuvo trabajando con Don Pepe y por mucho tiempo nosotros veníamos desde San Gabriel cada 15 días a visitar a mi hermano Nago, ¿verdad? A pie nos veníamos desde San Gabriel, entonces cada 15 días a visitar. Ahí veníamos sábado y volvíamos el domingo a pie. Y en eso estuvimos. Muy bonita época porque por lo menos paseábamos, paseábamos y pasábamos una noche diferente. Bueno, después de eso fue cuando Nago necesitaba en la lucha porque había gente muy peleona, muy inteligente. Y entonces, como estaba administrando el comisariato, ahí cada rato se le hacían pleitos. Y entonces, le pidió a Don Pepe que le pusiera un policía al comisariato. Y entonces Don Pepe le dijo a Nago que buscara. A ver quién le podía servir. Nago era amigo de un Fernando Noguera que vivía en San Ignacio de la Costa y entonces lo llamó y se lo trajo de policía porque él era muy enérgico y se lo trajo. Él era un compañero, un amigo que tenía, de Nago, que estaba en San Gabriel, ¿verdad? Y ya conocía, y como Nago trabajaba en la policía, ya conocía muy bien a Fernando Noguera. Entonces, también era bastante bueno. Entonces, lo llamó, estuvieron ahí. Bueno, Nago, entonces, la administración de los comisariatos, Don Pepe, como ella era, ya eran tres comisariatos, que eran muy grandes, ¿verdad? Entonces, quiso poner un administrador general para los tres comisariatos. Y entonces puso a Nago, que estaba administrando el comisariato de la lucha, ¿verdad? Lo nombró como administrador, administrador como general, para que cada quince días fuera a San José. Se llevaba la lista de las necesidades de los comisariatos. Y él compraba en San José. Se compraba en San José, dejaba lo que tenía que mandar para Santa Elena, lo que tenía que mandar para Frailes. Y él mandaba tres los que se necesitaba en la lucha. Para ese entonces, para ese entonces, salían los camiones, los bueyes, con la cabulla que producía la fábrica de Mecate, ¿verdad? Le llevaba al almacén en San José. Allá dejaba... Y con esos mismos bueyes, de regreso traía la mercadería para los comisariatos. Pero vino una desgracia. Y ahí yo estaba en cuarto grado. Précisamente, ese día, un 3 de octubre de 1900... creo que de 1939... Sí, sí. Es que es muy duro. Sí, sí, claro, claro, sí, señor. El 3 de octubre, ese día tenía que llegar el visitador de escuelas, que se llamaba en aquel entonces así, visitador de escuelas, Don Neftalí Salazar. Don Neftalí Salazar, que era el visitador que vivía en San Ignacio Acosta, de San Ignacio Acosta, y tenía que llegar, hacer unos exámenes para sacar la nota. Bueno, estábamos preparados para eso. Pero... fue cuando vino una desgracia. Que Nago, en ese viaje, que andaba con Fernando Noguera, también en San José, pero él se lo había llevado para que lo acompañara y todo, y todo, porque Nago tenía que llevar plata, tenía que llevar cosas para comprar allá. al pasar el río Santa Elena, como a las 5, el 3, la víspera, el 4, el 3, al pasar el río Santa Elena, como a las 4 de la tarde, el río Santa Elena, en el paso entre San Cristóbal Sur y Los Ángeles. El pasaje del río Santa Elena, ese río tiene, recogió las aguas de San Cristóbal Norte y todas esas aguas. Venía muy, estaba muy crecido, muy crecido. Pero él, como ha tenido que, venía muy bien montado en un buen caballo, él se echó. Él se echó y el caballo pasó bien. Pero en el paso, en el paso, a la salida del paso le caía una quebradita. Una quebradita insignificante que en verano todo el tiempo pasaba seca. Pero ahí, por desgracia, en ese momento, que iba saliendo el caballo, venía una, la cabeza de una creciente porque estaba lloviendo desde temprano. Y cogía el caballo de pecho, le volcó el caballo y se lo llevó. Se lo llevó. El caballo, apareció al día siguiente, montado en una piedra altísima ahí, pues ya muerto, ¿verdad? El caballo que reaba. Y Nago desapareció. De ahí en adelante comenzó Don Pepe con la tragedia de Don Pepe que siempre ha sido una belleza, ¿verdad? Puso toda la orden de la... Y después los vecinos que querían mucho también a Nago para recuperar, que duró a los nueve días, a los nueve días con buzos alquilados y todo para andar, lo lograron en una posta, lo encontraron, ver un sal, en una posta que se llama El Jucho. Hay en Bustamante, hay en Bustamante, que se salió en zapato, algo como en zapato, ¿verdad? Y entonces se quedaban viendo, entonces se fueron a verlo, ahí lo encontraron prensado. Ya para ahí, entonces ya lo encontraron prensado, ya entonces Don Pepe que estaba ahí, Don Antonio Figuérez también que lo estaba acompañando y toda la gente que lo estaba acompañando, ya entonces lo sacaron, lo sacaron y por eso estoy contando con Lu, está ahí. Sí, señor, sí. Imagina usted, imagina usted qué cuerpo sería de estar nueve días en el agua prensado unas ramas que sacó el pie ahí porque eso lo hace Dios más que todo para identificar y que lo sacaran porque si las cosas, si no es la voluntad de Dios no se mueve nada. Así es. Y entonces, mira el costo, lo sacaron y ese cuerpo estaba superviviendo. Entonces, Don Pepe mandó a Don Antonio Figuérez al comisariato Fraides, que era el que quedaba más cerca entre Bustamante y Fraides que más cerca quedaba, que le mandaran un fardo de manta. y Don Pepe Figuérez y Don Antonio cogieron y se llevó una botella de alcohol y lo bañaron ahí porque era un cuerpo que no cabía en el atadud que llevaron, ¿verdad? Lo botaron con alcohol y todo y Don Pepe Figuérez y Don Antonio lo forraron bien hicieron como una momia una momia en todo el fardo de manta y ahí ya pusieron hicieron una cama y lo sacaron ya se lo llevaron para Fraides ahí hubo que enterrarlo no en la caja porque no ocupo sino ahí lo enterraron y ahí en Fraides está la bóveda de mi hermano donde lo enterraron bueno hasta ahí ya el episodio es eso nosotros quedamos a mi mamá nos avisaron a las cinco y media de la mañana y estábamos alistándonos para porque yo tenía que ir al examen para la nota cuando nos tocan la puerta verdad era una que mandó a don Pepe avisarnos de lo que le ha sucedido pero ya que había pasado bien adelante ya nos dio la noticia y ahí adelante fueron nada más que lloridos y todo eso verdad y olvidarnos totalmente de la escuela ya yo no pude ir hasta ahí por eso yo llegué no tengo ni la nota el cuarto grado pero eso no es causa para saber para saber lo que porque la lucha la lucha venía después verdad bueno y entonces ya 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 fue pasando el tiempo cuando entonces un día llegó don Pepe mandó a la familia de Nago porque ya Nago ya Nago tenía la familia tenía dos hijos y la señora estaba estaba como le faltaba un mes para traerse otra cría en aquel entonces no había leyes no había leyes pero don Pepe para don Pepe no son las leyes son es la nobleza sí es la nobleza don Pepe siguió pensando que qué hacía esta pobre gente esa pobre gente creía que iba a vivir verdad pensó también que don Pepe sabía que Nago le estaba ayudando mi mamá mi mamá entonces don Pepe mandó la familia de Nago a su señora con su chico chiquitos para San García de Azul que era donde vivían los papás los suegros de Nago los mandó con dos yuntas de bueyes las yunches de la casa verdad y con esos mismos bueyes los pasó a mi casa y se trajo y se trajo a mi mamá porque éramos tan pobres a mi mamá con toda la familia nos trajo para la lucha y con los mismos buenos nos trajo para la lucha y cuál fue la nobleza don Pepe que fijó un montón no lo recuerdo si no lo recuerdo eso no lo recuerdo o no lo supe en otras palabras no lo supe que le fijó por vida a la familia de Nago que le estaba dando le estaba dando para que sobreviviera como una como una pensión y a la vez también a mi mamá a mi mamá otra otra para también para ayudarla ayudarla por vida ayudarla para que sobreviviera en este tiempo con las ayudas que ponían de las ayudas que ponía en Nago no había leyes pero don Pepe las hizo en su corazón porque ese ha sido don Pepe hay que ver un libro yo tengo aquí un libro que se llama El hombre y su obra que se lo puedo enseñar y entonces me permite un segundito don Luis vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos yo en la municipalidad no me inicié como ejecutivo yo me inicié en la municipalidad fue más bien en el año en el año 1960 60 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el momento que ya nosotros en la lucha, para nosotros comenzó a cambiar la vida. Porque en San Gabriel, desde luego, había poco trabajo. Poco trabajo y pasaban las cogidas de café, las mujeres se quedaban sin coger el café. Pasaban las chiapias, las raspas de cafetales. Y entonces nosotros nos quedamos ahí, muchas veces sin conseguir trabajo. El único que ven en San Gabriel en esa zona era Don Roberto de León, que tenía grandes fincas en San Gabriel. Y Ignacio Barca también, que tenía fincas de café, nada más, y otros, pero con poquillos de café. Bueno, siempre había épocas que eran muy difíciles de sobrevivir. Al venirnos para la lucha, ya se trajo toda la familia. Y ahí las muchachas las puso a trabajar Don Pepe en la fábrica de Mecate. Y ahí ya estaban ganando buena plata, ¿verdad? Y a mi hermano que venía, Beto Barca que venía con nosotros, ese también trabajaba en la fábrica. Y a mí, como era un chiquillo, me llevó para la casa. Para la casa, que en ese entonces vivía, no era que vivía, sino que lo asistía. A Don Pepe, una señora, Don Aida Núñez. Una señora, Don Aida Núñez, que era la que asistía a Don Pepe, le asistía a toda la atención, ¿verdad? Y era una señora que se entregaba propiamente a trabajar. Cuando Don Pepe iba a San José a hacer sus cuestiones que tenía que ser en los bancos y con todo, ¿verdad? Entonces ella se quedaba vendiendo papín, vendiendo tamales, tamal asado. O hacía, algo hacía. Y mandaba a mí a vender, a vender hacía. Y entonces Don Pepe pagaba, para ese entonces, la lucha pagaba, había unos boletos de cartón. De cartón, así, que decía 25 centavos, 50 centavos, un colón. Y entonces él pagaba con esos papeles. Y cuando venía a comprar, entonces, el sábado que se pagaba, entonces llegaba uno y cambiaba todo eso por la planta efectiva. Por la planta efectiva. Bueno, en esa forma, y entonces cuando venía a Don Pepe San José, Doña Aida Núñez le tenía tamaño y poco de plata, porque yo, entre Doña Aida Núñez y yo, que andaba vendiendo papín. ¿Cuántos años tenía usted en ese tiempo? ¿Cuántos años? Como, 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 nueve años y el resto que ya, sí, nueve años tenía, yo, cuando eso. De ahí para acá, yo me creé, más que todo, con Don Pepe. De ahí para acá. Y ya, cuando fui un poquito más grandecillo, o sea, ya me pasé a la cordelería. Y después de la cordelería me pasé, me pasaron para la, para la, para la, el comisariato. Y estuve en el comisariato mucho más tiempo, ¿verdad? Mucho de ahí en el comisariato. A veces, y entonces yo, yo tuve la dicha de que, fui un alumno que hasta cuarto grado, me gané varios premios. Porque era muy bueno para las matemáticas. Y, y, y no, no teníamos la letra y no sé qué, caramba. Pero yo no pude sacar la letra. Pero seguí estudiando. Seguí estudiando. Yo, 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 pasé, eh, pasé un, eh, un curso, eh, un curso de, 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 de veterinaria. Porque, eh, eh, me pasé, eh, don Pepe me pasó a, a, a trabajar a, 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 a la, a la, a la lechería. Y entonces a mí me gustó. Y entonces, en ese entonces estaba un, un, el, el, el veterinario Loringel, un veterinario alemán. Eh, que era el encargado de la plaza de Cartago. La plaza de la venta que ganaba en Cartago. Ese, el, el encargado. Y entonces, don Pepe lo nombró que le había todo el ganado que tenía en la lucha, las vacas. Y entonces, a mí, me puso, y a mí me gustó. Entonces, yo comencé a estudiar, y, a, y, a, y, a, y, a, y, a, y me, a, y me, a la embajada. Y, a, y, a, y, a, y me comunicaron con la embajada de México. Y, a, y, a, y, a, y, a, y después, don Pepe le dijo, ya, ya, ya autorizó al, al doctor de, 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 que me dían las lecciones. Comenzó a darme lecciones, y mis lecciones. Yo conocí todas las enfermedades tropicales. Y ya estaba muy bien, eh, ya, yo conocía bastante. En ese, en ese entonces, ¿verdad? En ese entonces, hoy por hoy, eso, si yo voy a recomendar, no sé, porque todas las cosas se han cambiado, ¿verdad? Ya no sé para nada. Bueno, y así por lo consiguiente. Ahí, yo me estuve trabajando bastante tiempo. Y ya don Pepe puso, ese trabajo de, de administrador. Estaba, primeramente, estaba Lidio Arce. Pero después, ya don Lidio Arce, había salido, porque, por razones, había salido, y entonces, se llamó a don Carlos Ostenbach, que era un, 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 un señor que estaba en Alemania, era alemán, y casado con una doña María, con una doña María, que vivía en Escazú. Y entonces, después de la guerra, se vino, se vino para Costa Rica. Y estaba, sin trabajo, y entonces, le dije a don Pepe, a don Pepe, de otra vez, administrador. Y así, ahí me estábamos trabajando en eso, ya yo estaba trabajando con don Carlos Ostenbach en la oficina, y en eso había, se hizo, montamos una lechería en, para arriba del empalme, en donde se llama La Chonta. Y ahí, entre don Carlos Ostenbach y yo, aquí ahí, hicimos todos los potreros, y montamos una nueva lechería, que don Carlos, dado el contacto que tenía con Alemania, ya era otra época, comenzó a vender café, a vender Alemania, y se buscó unos socios de alemanes, y le compraron un Pepe, parte de la finca esa. Entonces, en la otra parte que le quedó, me mandaron a mí, a administrar esa parte. Yo vivía en La Chonta, ya yo no vivía en La Chonta, en La Lucha, ya yo vivía en La Chonta, ¿verdad? Ahí, y ahí, en La Chonta, y ahí estaba en la lechería, pero un día vine acá, un día vine acá, porque yo, mi mamá, de vivir en La Lucha, el clima la fregó, y ya tenía buena edad, y entonces, los doctores le recomendaron que se viniera para un clima caliente. Entonces, la trasladamos a vivir aquí a Pérez de León. Aquí vivía una hermana mía, entonces, la trasladaba a Pérez de León. ¿Cuántos años tenía? Cuando se vino para Pérez de León, ¿cuántos años tenía? Yo, bueno, un envase, un momentito. Entonces, un día tantos, me vine a pasar, primeramente, primeramente yo trabajaba, eso fue después del 48, que yo estaba en La Chonta. Yo soy excombatiente del 48. Correcto, sí. Y yo participé, bueno. Pero, y eso es otra cosa. Es otra cosa, nada más. Y entonces, estaba ahí, y me vine, y en eso, pasearon de mi mamá. Y don Mariano Figueres ya vivía, se había trasladado también, por efectos de clima y todo, a vivir aquí a Pérez de León, el papá de don Pepe. Ahí tenía como, él era doctor, y desde luego tenía como ayudante a una Teresita Jiménez. Tenía Teresa Jiménez. Ella tenía una pulperidita, pero, ella no la podía atender. Tenía a mi cuñado, atendiendo el negocio, pero ella quería venderlo. Y entonces, entonces me la ofreció venderlo. Y ya yo, me fui para allá. Ya con ese fin de ver cómo, pero yo no tenía plata. Entonces, yo me fui de donde don Pepe, porque ya no tenía mucha confianza. y yo le dije a mi don Pepe, y yo le dije a mi don Pepe, mi don Pepe. Yo quisiera hablar con usted, porque yo he pensado, que yo aquí trabajando con usted, pues yo estoy viviendo muy bien, yo estoy muy contento con usted. yo estoy muy contento, yo estoy viviendo muy bien, yo no paso hambre, yo tengo que vivir el sueto que me tiene, estoy contento, pero yo me lo estoy comiendo, el sueto que me está dando, me estoy ganando con usted. no tengo nada para hacerme alguna economía. Yo estoy muy bien con ustedes, pero estoy muy bien en este momento, que estoy joven, y estoy muy bien con la familia. No sé, sigo pensando, porque yo la vida siempre pensé en el futuro, yo nunca, yo siempre tiré para adelante, todo el tiempo tirando para adelante. Sigo pensando, que cuando yo soy viejo, yo no voy a tener nada. No voy a tener nada, y que ya no sé si los hijos suyos, para ese entonces, ahora ustedes me tratan muy bien, pero para ese entonces, ya ustedes no van a dar la lucha, y entonces son los hijos, y a la larga, entonces ya yo, como soy viejo, ya me votan, ¿de qué voy a vivir? Así se lo dije. Y me dice, me estáis a pensar y tener razón, tienes razón, y qué es lo que pensás. Y por eso, genial, es porque ya le conté que me habían ofrecido la pulpería, y que le pagara 3.500 pesos al contado, al contado, y que le seguía pagando por mes, por mes, hasta cancelar la deuda, abonos por mes, de la pulpería, pero yo no tengo la plata. Y entonces, entonces don Pepe, me dice, bueno, ¿qué más hacemos? Tienes razón, pero me vas a dejar solo. Y don Pepe, yo le lamento mucho, porque estoy tan contento con ustedes. Bueno, vamos a hacer una cosa, palabras textuales, me dice, yo te voy a regalar 2.000 colones. Los trabajadores de la lucha tienen una, 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 una sociedad, así, de economía, y voy a decirles que te presten de esos 1.500 que te faltan para que ajustes los 3.500 y te lo vamos a dar, yo, 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 yo me comprometo a ir a la fiat y dice, y para que lleves el pago y yo, y yo te mando con la familia, pues, ellos te mandan para, para, para allá, y entonces, así, así me vine yo, yo me vine para acá y ya, y el pago, yo me vine para acá para Pérez de León el 17 de septiembre de 1951, tres años después de la revolución. Tres años después. Tres años después. Y de ahí en adelante ya, 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 ya vivía mi mamá, aquí, y, 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 y muchas familias con mamá y todo, y bueno, ya, entonces, ya en adelante ya me, y después, esta fue mi nueva, mi, mi nuevo hogar y, y yo comencé a trabajar ahí. El negocio como que no, no respondía y como de, de nada, pero, bueno, y, y, traté de aguantar y ahí vivimos con un rato muy amargo, muy falto de plata, pero, más o menos pasamos, pasamos, es verdad. En eso, ya, eh, ya, eh, venía desde la campaña y entonces, don Pepe, don Pepe, me dio los dos mil, me regaló los dos mil colones, te voy a regalar estos dos mil colones, palabras textuales de un Pepe, no, no te estoy dando por el trabajo, porque después no había esa ley, te estoy, te estoy regalando eso, y el día que se te gaste, esos mil, esos dos mil colones que te estoy dando, hagamos lo posible y decir, ¿cómo le pagamos a los muchachos de aquí, esos mil colones, 500, esos que te estoy regalando, como no tienes que pagármelos, el día que se te gaste, nada más me avisás, y vos te venís otra vez, yo te mando a traer, te venís a trabajar, en lo que quieras, vos para mí, sos mi hijo, yo te quiero tanto como un hijo, y entonces, yo te mando a hacer donde estés y trabajas en lo que vos quieras. Para esta campaña de 1954, vino Don Pepe, a una reunión, a formar el comité del Partido de Liberación Nacional, yo estaba pasando una situación crítica, se había vivido, venido para acá sin nevrautica, sin nevrautica, también, él era abogado, y tenía, tenía, reconocido por el catástrofe, para firmar, mi hijo Azulis, haga una cosa, comprámonos, a mí me sobraban, yo tenía un poquillo de plata ahí, un poquillo de plata que era, costaba de mí, comprámonos, y comprámonos, un tránsito, y yo te enseño a manejarse el tránsito, para que me hagas finca, así parece, y yo lo firmo, como yo puedo firmar en los planos, vos te vas a medir y yo lo firmo, y así lo hicimos, yo me fui, compré un tránsito, ni los conocía, pero yo compré un tránsito, en un japonés, recuerdo, un tránsito japonés, me cuesta mucho recargarlo, es que ya estoy muy viejo, ya estoy muy viejo, para recordar tantos recuerdos, y yo me fui, compré el tránsito, y me vine, y recuerdo que la primera, ya donde, Sidney me explicó todo, como ella se hacía, para medir, y toda esa cuestión, y la primera medida que hice, la hice, en Chiminol de Rivas, en una finca, esa fue la primera finca, que voy a medir, esa fue la primera finca, que voy a medir, bueno, y entonces ahí la ajustamos, él calculaba, yo leía, en una libreta, los números, que había hecho, y él con esos números, él era el que calculaba, los planos, hacía todos los cálculos completos, y entonces, y hacíamos los planos, ya, y entonces yo, me dediqué, a veras, a estudiar, compré un, compré un libro, de ingeniería, y me comencé a leer, porque me gustaba mucho leer, y a leer, y a pasarlo, y a pasarlo, y yo soy topógrafo, me convertí en topógrafo, pero sin título, porque ahí, yo no podía, para sacar un título, hay que tener, por lo menos, el sexto grado, yo no puede pasar, no puedo, no tengo ni la nota, del cuarto grado, pero, pero soy topógrafo, ahora menos, ahora menos, puedo firmar un plano, bueno, y así estuve, estuve viviendo, estuve viviendo, ya de topógrafo, pero hoy todos, y estamos, ya para la campaña, en el 54, don Pepe, que era, que era candidato, estuve, reuniendo, haciendo el comité, y, aquí había, un grupo, que se había apoderado, del organismo, del partido, de la, y, no trabajaba, y, nos tenía, ahí lado, tanto, tanto Romillo Durán, como, si, Nebra Uctigan, como, un grupo, que éramos, que habíamos sido, excombatientes, nos tenía, ahí lado, no, tan participación, entonces, me mandaron a mí, me embarcaron a mí, me dice, bueno, José Luis, a vos, a vos, que don Pepe te quiere tanto, anda, a esa reunión, y, 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 le contaste a don Pepe, porque es que nosotros, no podemos ir a esa reunión, porque a nosotros, no nos quieren, entonces, yo me fui, y, y, éramos compañeros, y yo me fui, ya llegué, tardé de llegar al, al frente de don Pepe, con don Pepe, ya se paró, y me llamó, ay, José Luis, vení para acá, y, ya me abrazó, y todo, y en el abrazo, me dice, José Luis, no se te han gastado, los dos mil pesos, y, no Pepe, no se han gastado, es más, está un poquito más grande, leí, así, bueno, bueno, yo mantengo la palabra, que apenas se te gasten, yo te mando a llevar, así, y, entonces, ya me explicó, qué era lo que se iba a hacer, a qué venía, desde que se ha tratado la reunión, y todo, y le digo, mire, don Pepe, a eso vengo, y que estamos, nosotros, nosotros tenemos una oficinita ahí, está Manuel Madrigal, ¿te la recuerdas? Sí, claro, está Manuel Madrigal, Sidney Brautigan, Romirio Orán, Aníbal Barbosa, Aníbal Barbosa, Juan Muñoz, y, ahí les, un montón de grupos, de gente que, digamos, pero nosotros no podemos venir, porque ahí no nos toma en cuenta, y, entonces, nosotros no vamos a venir a la reunión, y me dice un Pepe, bueno, José Luis, vos que me conociste bien, y que participamos juntos, y todo eso, vos me dices, en, en la guerra, vos me viste alguna vez, salir huyendo, porque la cosa estaba fea, pues me viste, me viste salir huyendo, en lugar de enfrentarme, entonces, me dice, no, yo no, y entonces, ¿por qué? ustedes, en lugar de enfrentarse a esa situación, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tratan de salir, de no venir? si la, si, si, vengan, y entonces se enfrentan, y vamos a ver qué pasa, así, palabras textuales, de un Pepe, de un Pepe, de un Pepe, a mí, y entonces, yo me fui con eso, de bien, bien, bien bañadito, ya, esa era una regañada, prácticamente, y entonces, y nos vinimos, y ese día, en el comité, quedamos, quedamos la mayoría, de la mayoría del grupo, Romilio, Romilio, Cinebrá, Picano, Romilio, Manuel, y yo, que, yo quedé, también, y de ahí en adelante, comencé ya, ya, don Luis, este, bueno, tiempo un poco rápido, este, su paso por, la municipalidad de Pérez Celedón, este, como ejecutivo municipal, como este, lo cataloga usted, como lo vivió, así rápidamente, me mire, lo viví, porque me tocó, que, 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 pasé por la municipalidad, yo, en la municipalidad, no me, no me inicié, como ejecutivo, yo me inicié, en la municipalidad, fue, más bien, en el año, en el año 1960, tenía un negocio, que se llamaba, La Cuevita, un negocio, que se llamaba, La Cuevita, y, para ese entonces, había, eh, el, había, eh, eh, la, la municipalidad, eh, existía, las juntas, las juntas de caminos, que era, eh, aparte de, de la municipalidad, pero, no aparte, sino que trabajaban conjuntamente, sí, correcto, y entonces, eh, en ese entonces, eh, había que nombrar la junta, de una junta de caminos, que había, y yo quedé, como, en aquel entonces, eh, como secretario, de la junta, la junta, de, de, de caminos, de caminos, como secretario, de la junta de caminos, que se, en la junta de honor, en eso, no ganábamos nada, eh, ahí, siempre se, llegaba la gente, a presentar sus problemas, y entonces, existía, un muchacho, que se llame, muchacho, siempre había, que era el caminero cantonal, es el caminero cantonal, eh, que era un empleado, de la, de la junta, que iba a ver, todos esos casos, que se presentaran, a veces, a veces, gente que no quería, que le pasaban, por el camino, a veces, gente que, que había que, que mantener, el, 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 que no hacían, los, los desagües, y, otras veces, que le cerraban, un camino, y toda esa cuestión, bueno, eh, 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 y, y entonces, entonces, en eso, estuvimos, con la, con la, con la junta, de, de, de caminos, teníamos un, un, ese, ese caminero, ese caminero, y, eh, 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 se llama, Pepe Castro, que era el que, el que, el caminero que, que, que andaba, el cantón, y, y, este renunció, eh, hubo un problema con él, bueno, entonces, entonces, eh, había que nombrar, eh, entonces, yo le pregunté, yo le pedí, eh, eh, a mí me guste de puestos, le di yo, entonces, me nombraron a mí, como caminero cantonal, y de ahí en adelante, eh, de ahí en adelante, ahí es donde, ahí es donde, hay que ver, a mí me llamó la atención, me llamó la atención, porque ya yo, que comencé, te quería mucho mi cantón, ya yo, yo te sentía mucho el cantón, y yo quería conocerlo, y era la oportunidad, para conocer, el máximo del cantón, entonces, yo, 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 y visitaba, los cantones, apenas había un problema, yo, le decíamos, alíste, con, alíste, el caballo, yo voy tal día, a ver, a ver, a ver, a ver ese problema suyo, y así se presentaba, y, 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 estuve como caminero, todo, eh, como 16 años, como 16 años, de tal manera, que entonces ya, eh, como caminero, me, 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 me pusieron, me pusieron, me pusieron a cargo, de, de, de ver los caminos, me pusieron el tractor, a mi, a mi cargo, entonces, el consejo, llegaban a los, al consejo, la gente, llegaban, a solicitar, a la junta, cantonal, la junta, cantonal, eh, recomendaba, para que el consejo, conociera, y en el consejo, ya conocían el problema, entonces yo, ya acordaban, que iba yo, que fuera yo, a ver cómo era el coste, y yo, y yo, entonces, como yo tenía conocimientos, ya, de, de topografía, pues ya había pasado, entonces, ya yo, hace los trazados, y, y metíamos el tractor, y fue así, fue, como conocí, todo, yo, yo le conozco a usted, el cantón, todos los trillos, al revés y al derecho, al revés y al derecho, y todos, todos, por todos lados, anduve con, con los factores de la municipalidad, que me siguió, le contara a todos, y ya, así fue, cuando me fui, ya dando a conocer, dando a conocer, y entonces, ya, la junta de protección social, eh, había tenido un problema, en el hospital, y, y, ya tenía un problema, en el hospital, con el doctor, en aquel entonces, con el doctor, Fernández, y, medio, medio pleito, en aquel entonces, y, eh, y, lo quitaron, lo quitaron, en el puesto que estaba, en la junta de protección social, y me, y me nombraron a mí, en sustitución de él, en la junta de protección social, yo fui, presidente de la junta de protección social, eh, por, por seis años también, a nivel nacional, a nivel nacional, no, perdón, de la junta, a nivel cantonal, a nivel cantonal, a nivel cantonal, para el, para el hospital, de, de San Isidro, sí, correcto, sí, y entonces, ya yo era presidente, de la junta, pero ahí también, eh, ese era, eh, eh, en cuanto al, eh, al hospital, pero eso lo vía, aparte, aparte, del puesto que tenía como caminero, entiende, don Luis, el tiempo, nos ha vencido, pero usted sería tan amable, en regalarnos, una segunda parte, de su vida, sí, hemos abarcado una hora, nos queda por hablar, nos queda mucho todavía, ¿qué les parece? yo con mucho gusto, yo tengo mucho que contar, ¿verdad? Vamos, y yo estoy debajo, y no tiene que ver, vamos, vamos a, este, a finalizar esta primera parte, de la conversación, con don Luis Abarca, y, el próximo programa, estará de cargo, de don Luis, por ahora, les agradecemos mucho, y muy buenas tardes. tras las huellas, de la historia, personajes, vivencias, anécdotas, las huellas, 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 las huellas,